Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy quiero mostrarles cómo van los bulbos que planté hace tres semanas, el 28 de diciembre. Les hice un video hablándoles de cómo recuperar los bulbos del lirio del Amazonas. O sea, si recuerdan que eran unos bulbos sin hojas. Y ahora, ¿cómo están? Miren, sus hojitas. Ya crecieron. Estos bulbos, como les dije, los tenía recuperándose sin darles riego ni nada. Los tenía en la sombra. Y los planté el 28 de diciembre hace como tres semanas. Y miren, qué hermosas hojas. Esta es la primera hoja que dio. Miren, aquí le mordieron los insectos. Está muy grande y ancha. Miren esta otra. Este bulbo quedó más enterrado. La tierra, este otro. No, miren, como este. Está tapado como menos de la mitad. Otro más enterrado. Vamos a ver las hojas. Están muy bonitas. Las tengo entre arena y tierra. Drena muy bien el agua. La macetita. Está muy bien rajada para que no se me vayan a podrir los bulbos. Tendría que haberlos puesto en una maceta más grande. Se me ocurrió ponerlo en esta maceta chiquita. Ya cuando den sus flores, tendré que cambiarlos a una maceta más grande porque no van a caber los bulbos. Son cuatro bulbos, son la misma macetita. Aquí puse nada más uno. El riego se lo estoy dando cada tercer día. Lo tengo a la sombra. Si ustedes tienen de esta planta, lo tienen en maceta grande, no le den riego seguidito porque se pudran los bulbos. Denle riego cuando miren la tierra seca. Si quieren que la planta esté bonita, tienen que tenerla en la sombra. Cuando quieran abonarla, tienen que darle abono soluble. Muy poquito abono porque si no se queman las hojas. Yo a esta no le he dado abono y miren cómo están. Muy verdes sus hojitas. Grandes. Miren. Hermosas hojas. En tiempo de primavera, creo que como en marzo, ya estará florecida. Luego se las mostraré de nuevo. Pues nada más eso quería platicarles. Que tienen tres semanas de haber sido plantados. Y no tenían ninguna hoja. Los tenían en recuperación como dos meses. Sin ponerlos en tierra. Nada más los tenían en la sombra. Y miren. Que pronto se les desarrolló la hoja. Bueno. Es todo por hoy. Saludos a todas las personas que están suscritas a mi canal. Los que todavía no están suscritos, los invito a que se suscriban. Escriban a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba nuevos videos. También pueden compartir los videos con quien gusten. Saludos y hasta luego.